Que lo acompañara un trecho más en la huella de su vida para seguir escribiendo tonadas como esta Mi corazón amigo, no me abandones pues sigue alimentando mis pulsaciones ya que es el tanto tiempo que andamos juntos compartiéndolo todo en el temón ¡Vito Cullano, compadre! Mi corazón amigo, no me abandones y sigue alimentando mis pulsaciones ya que es el tanto tiempo que andamos juntos compartiéndolo todo en este mundo el torrente diargeto que tú me envías que es la espada de lágrimas en mis mejillas es apretón de mano firme y candente y es la luz refugente mirando en fría a la izquierda en mi pecho tenés unido presiento tus latidos acompasado si estás enamorado ven, se linda oh, se linda, se linda mi fiel amigo a veces te pregunto cuando te apuras no será que la cuenta si has vuelto dura no será que la vida va repechando desde que cambien la dicha por desengaño no te estarás cansando de ser tan bueno de gritarte en tus ojos siempre de lleno no te estás entregando de eso es posible siempre fuiste sensible de eso es malo que grande el chino va a tener antes que con el tiempo te hayas dormido con sentir bien nativo tuya mi criollo te dejo este cogollo noble y profundo después partamos juntos mi firavito mi cogollo compadre la edición de tuyo no puede faltar mi corazón a vivo les manda al suyo un mensaje de apretto en un afullo regional costumbrismo que es un orgullo que se llama cogollo aquí en tuyo se nos dejo en sus manos que son las mías para el pueblo de Mercedes que siempre viva impregnada su alma buena y sencilla de las cosas más lindas estas que dan a vida y antes que con el tiempo te hayas dormido con sentir bien nativo tuya mi criollo te dejo este cogollo noble y profundo dejo esparcados juntos mi firavito te dejo este cogollo noble y profundo después por todos juntos mi fiel amigo gracias gracias querido compadre gracias 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 Gracias.